Sí, pues, no lo... Está sordo. Además, sí está sordo. Sordo y con los huevos de vuelta. Sí. ¿Y vos bien? Sí, bien. Yo les hablo bastante. Ok, a ver qué. Les hablo bastante y he preguntado. ¿Qué cosa? Creo que primero es que llevo bastante la charla. Sí, es verdad. Pero bueno. A ver, cuando el manzana quiere dejarme un mensaje claro y quiere hablar bien y tranquilo, lo hace. Ese manzana de diciembre y enero que se la pasaba mirando a la cámara ahí, duro, tieso. ¿Cómo va? Yo nunca me voy a olvidar cuando el manzana se quedaba 20 minutos mirando a una cámara sin ser nada. Y el director de cámara lo seguía ponchando no sé por qué. Ahora habla el manzana. El manzana ahora te hace un discurso, si quiere. ¿Y vos? Más cuando estamos hablando contra el chino. ¿Te imaginarás? Sí, la que menos hablaron, por así decirlo, fueron vos y Nico. Mirá qué raro, Nicolás. Tanto que le gusta hablar a Nicolás, qué raro. Tanto que le gusta hacer esos speech de... Yo también lo habí un poco. No, vos sí has hablado. ¿En serio? Me gustaría saber qué onda el chino. Me gustaría saber qué onda el chino, a dónde está el chino en el patio, supongo. Yo también... Igual, tipo, lo que hablás también eran las cuestiones que vos querías hablar. O sea, tu punto de vista, tu opinión. Está bien, digamos. Por eso has hablado. Igual no dije nada que no sepamos, ni nada que no... Sí, nadie te juzga, o sea... Que vos me estás juzgando, porque me estás mandando esa... Telepática que... Sí, dale, 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 sigue poniendo, sigue poniendo, dale, dale, dale. No, ese no. Tenés que hacerlo en una cosa más grande. No puedo tomarlo en serio al manzana cuando tiene todos esos brillitos puestos en la frente, como que es imposible. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo de sinvergüenzas? Me tocó la comida. ¿Qué dijo Arturo o qué? Eso está prohibido. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Arturo? Bueno, podemos avanzar un poquito, a ver quién habla acá, a ver. Si me gusta como tirar el foco de ellos. Sí. ¿Cómo? Claro. No es ningún boludo. Opa, opa, para, 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 que acá me gusta. O sea, ¿ves que se tienen que empezar a abrir? ¿Por qué? Porque se fue Darío. Ahora volvió y está hablando un poquito más. No te preocupes, porque a mí es sencillo. Vos sos la que menos. Nada. Tiene que preocuparse, me parece. Inofensivo. Al contrario. Cada uno habló de lo que tenía que hablar. ¿Qué? ¿Qué se dijo? ¿Algo ofensivo se dijo? Gran delirio. No, Darío, ¿pero por qué decís cosas? ¿Qué hacen? Y Mauro, ¿qué decís? Hablo y tirás la mirada como diciendo... Claro, ¿por qué lo están como matando a Darío cuando... A ver, ¿qué comentó tan, tan trágico Darío como para que lo estén atosigando así hace como 40 minutos? ¿Me pueden explicar? A Mauro también. Aparte con eso que tenés en la frente es poco serio. Sí, lo mismo dije yo, Darío, sí. Vos a Mauro se la picaste un poquito. Pero vos, o sea, ¿quién no quiere que le diga así? Alba, listo. ¿Sabés qué viene? Y dice... Sí, dijo algo. Flor dice... A Mauro se la picanteaste bastante, manzana. En charla solamente vamos a hablar de ustedes dos. O sea, de mí, de Martín Griego. Ahí nomás le he dicho, no, no, vamos a hablar de mí y Martín nomás. Acá han pasado muchísimas cosas. Claro. Y Martín dice, somos seis, los que estamos nominados, no somos dos. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí, bueno, que es como tirar el foco de ellos dos. Sí. Claro. Y no es ningún boludo. Es más, nosotros dos hemos dicho que nuestro foco era... Yo me autofoqué. Yo le doy un punto favor ahí a él, que ha dicho las cosas que le pasaron. Mira, el pelotudo, piensa que le voy a decir algo malo. ¿Qué pelotudo? No, yo no dije nada. Hago la cara que voy a poner cuando yo hablo, querido. Él ha dicho lo que le pasó en la semana y justamente Mauro no lo ha hecho, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo le pregunté a Mauro las cosas que le pasaron en la semana, ¿me entiendes? Porque él pensaba que íbamos a hablar solamente de mí y de Martín. Ok, y el manzana dice, para que Mauro no se quede... A ver, el conflicto, perdón, que tuvo Mauro fue con Mario, le diré. Fue con Emma. El manzana dice, para que se incluya en el quilombo, porque no solamente yo quiero tener quilombo, le pregunté acerca del quilombo con Emma, para que no se sienta solito. Le pregunté las cosas que le tenía que haber preguntado y que diga, ¿me entiendes? Y él hablaba por sí solo de lo que le pasó a él en la semana, ¿me entiendes? Y a Nico también le pregunté por lo que le pasó en la semana. Muy bien. Simple. Ajá. Imagínate nada, es que Nico no dijo nada. Y si eso, explícale, o sea... Porque él ha querido... Sí, así. ¿Le va a verse las manos? No, total, no. ¿Cómo está bien? Me acuerdo que te sorprendí. Ok. No, estoy hablando de Mauro. Ok, Mauro se quiso lavar las manos, ok. Bueno, Mauro no tenía en la escena a un participante que estaba, con el cual, perdón, se estuvo peleando esta semana. Le faltó el versus a él para echarle algo. El manzana dice, bueno, yo te lo pongo sobre la mesa para que abres un poco. Porque si en todo caso estás acá, es por eso justamente. Sí, pero bueno, ¿y el quilombo te ha mandado? No, pero por eso te digo, le pregunté. Yo llegué a decir eso porque... Él dijo, vamos a hablar del verso mío y de Martín. Con Furia. Yo digo, no, acá no vamos a hablar solamente del verso mío y de Martín. Y leí y le digo, o sea, ¿a vos te parece que la discusión que tuviste con Ema y Furia... Que siempre te discutí con ellos, pero nunca estás en placa. Y esta vez estás en placa. Muy bien. Tuviste muchísimas discusiones fuertes. Pensé que no te pueden llegar a perjudicar. Sí. Me dice, sí, pero en realidad no me contestó ni sí ni no. O sea, creo que lo equivoco. Entonces, manzana, estás inventando todo, manzana, ¿me estás jodiendo? Tipo... Bastante. Te he dicho, no, no... Yo creo que no es el momento de hablar eso, digamos. Sobre todo cuando ellos no están acá en placa. Siempre en la cena se resguardan con él. No hay que hablar de personas que no están en la mesa como si estuviesen muertas, ¿viste? Siempre está la clásica que te tiran. No, no hay que hablar de las personas que no están acá. Y, pero si estás en la mesa justamente por un conflicto que tuviste en la semana... Y yo te voy a tirar el centro de eso. No, yo si la persona no está acá en frente para que se defienda o para yo pelear con ella, no hablo. Bueno, así no habla nadie con ese criterio. Y yo le digo, pero sí, o sea, yo te pregunté por algo propio a vos. No, no él. Sí, sí, sí. Algo de él, la discusión de él, no de los otros. No estamos hablando de Emma y Furia especialmente. Estamos hablando de vos. Claro. Te estoy haciendo una pregunta, solamente eso me tienen que contestar. Y nada más. Y ahí empezó a decir... No sé de qué por dónde decía, pero como que... Como que lo quería evitar a todo costo. Quería evitar hablar de la pelea de Furia y Mauro. El chino cieno todo, que... ¿Sí? A ver. Que... ¿Sí? ¿Sí? Como que le quiso decir algo a ustedes, a los nuevos en sí. Ok, ¿qué? Yo he notado eso. ¿Qué les quiso decir? ¿Qué? Como que le decía, ¿habíste lo del juego? Que hay asalto de adivio, hay asalto de botas. Sí, igual yo le dije y le decime el tipo si yo no juego. ¿Entendés? O sea, claramente yo le dije, yo estoy con un grupo, que votamos siempre lo mismo, sin hablarlo. Sí, sí, claro. ¿Y qué querés que haga? Con él. ¿Por qué vos decís que Dari se acabó su propia tumba? No sé, pero ¿por qué va a tener ese...? Habló un poco de más, para mí. Pero más... Florencia, ¿me podés decir qué es lo que habló de más, por el amor de Dios, que ya me estás sacando las canas verdes, hija? No sé, ¿qué ha sentido? Ni todo. O sea, habló bastante. Bastante. Ah, bueno, ¿no lo sintieron ustedes así? Bueno, ya lo sentí yo sola así. No entiendo por qué, o sea... No, porque empezó a decir como que acá había gente que hacía cosas que no estaban buenas. Yo como que lo entendí yo así. Bueno, muy bien. Esplayate, seguí, avanza, avanza. A ver, dale. Como que transversaban mucho las cosas, la gente de acá. ¿Eso lo dijo? ¿Ese parás todo bien? No, hay que ver cómo se lo toman la gente afuera, ¿entendés? Ah, bueno, sí. ¿Y por qué no sabías que estabas haciendo eso? Hay un estronzo ahí. Quiero poquito dulce de leche. Igual, si lo dijo, me parece perfecto. Está bien, sí. Está perfecto. Ahí, pon eso. Si querés el dulce de leche, ponémelo al lado. No comió todavía, ¿no? No, ya no pasa nada, está bien. A ver. ¿No hay crema? Avanzamos un poquito. Estamos en vivo. Buenas noches a todos. Gracias a todos por estar. 8000 personas en vivo. Gem. Está re quemado. Sí, sí, hay que sacar. Y recién estamos arrancando. 0 y 39. Arrancamos antes hoy, ¿eh? Arrancamos bastante antes. 15 minutos antes. Va a ser llover. ¿Se viene? Hoy arrancá a las 12. Nunca. Nunca en la vida arrancó a las 12, ¿no? Yo dije, hoy prendemos a las 12. Total, estamos antes. Oigo así, oye. Yo no sé si saco la de arriba, me quedo así. Estamos en directo. Nos falta mucho. Todavía recién arrancamos, ¿eh? 0 y 40. Estamos en vivo. Hasta las 4. Estamos juntos. ¿Qué onda? Servite otro. 4 y media, ¿por qué no? Siempre y cuando la casa lo permita, ¿no? Dale.